...compartíamos todo lo que era la parte de la Comisión de Mutualidad, la Comisión Social, la necesidad de todos los autores y compositores, donde siempre cambiamos ideas de cómo se debía hacer las cosas y él era totalmente un gran colaborador con todos nosotros para ver las necesidades de los autores y compositores. Hoy vinimos a despedir a un extrañable amigo, compañero, alguien que realmente dejó y deja marcado en todos nosotros una gran historia por lo que es su vida y por lo que es la vida de su padre. Ayer en un llamado del maestro Atilio Estampón, en nombre de todo el directorio de Sadaí, está el maestro Ramón Navarro, está el maestro Yunes, todos los compañeros que estamos aquí con él, en especial Atilio, le pidió que le hiciera llegar a la familia, que hoy no podía estar aquí por un compromiso personal importante que tenía, pero que le diéramos a su familia, que para él se le iba un gran amigo, un extrañable amigo para todos nosotros. creo que lo mejor para Atilio en este momento es despedirlo. Un aplauso grande. Muchas gracias. Un aplauso grande. Si hay que más, diré, acercarse. Más allá del nombre de la señora Martín Altarco, de esa vieja de mi clima, de Altarco, de esas instituciones académicas, no me pregunto que la señora Martín, no importa el comando, el amigo que se ha ido. Un amigo, como alguna vez nos dijo que tenía difícil su vida por la formación, y no le era fácil sobrellevarlo, diría 20 años atrás, al hijo de uno de los dos o tres personajes más grandes de la cultura de la República Argentina en la primera mitad del siglo XX. En la primera mitad del siglo XX. Eso fue Homero Nicolás Manzón de Crestera, cuyo hijo estamos llegando acá. Nuestros inventados corazones certifican que Manzzi fue el Manzzi padre tan grande como para haber pergeniado un hijo de estas características. Hasta en eso fue grande Homero Manzzi. Y aunque alguna dificultad tuvo en sobrellevarlo, que después se diluyó con el tiempo, y que quedó demostrado cuando no hace mucho se recordó el centenario de Homero, lo que el propio Acho era por sí, pero también fue padre, fue abuelo, fue hermano, fue esposo. Acho fue él, siempre se pareció a él. Y siempre supo que sus amigos lo honraron, los gestos de Acho. La esquina de Homero, en la mítica San Juan y Buedo, es también una obra de él, porque facilitó, permitió, legitimó, legalizó que esa esquina fuera lo que es. Hoy, gracias al empeño de la familia Pérez, él no se sustrajo de eso, ni siquiera dilungó una rentabilidad, simplemente sabía que Buenos Aires tenía que honrar esa esquina histórica, histórica, no histérica, histórica, como es San Juan y Buedo. Ahí estaba, Acho, de la primera etapa. Y cuando sobrellevó a algunos avatares personales, ingratos, familiares, no le faltó la necesidad espiritual, no le faltó la necesidad espiritual de sobreponerse. Porque tenía fibra para eso. Y este núcleo de amigos, que es una pálida imagen de la cantidad y calidad de amigos que tuvo, lo honramos, lo honramos atestiguando que hemos perdido a alguien irrecuperable, irrecuperable. Lo vamos a recordar siempre, por él mismo, como lo dije, y por la prosaca familiar que lo distinguía. Querido, inolvidable, memorable, Acho Manzi, naturalmente, descansa en paz. Gracias. 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 Gracias.